Como en este día les vengo mostrando este super slide y unas moneditas de colores Hoy vamos a estar abriendo este mega slide Miren que brillante Esto es purpurina, se la vamos a sacar Oigan Tiene una textura muy suave Pero se parte, eso es lo malo de este tipo de slide Pero su color es muy impresionante y miren que brillos más hermosos Miren que bello Vamos a poner el slide por un lado Aquí para que lo puedan ver Y les mostraré estas monedas Miren estas monedas Estas monedas son de chocolate Pero miren que impresionante De muchos colores Esperen si me cayó una Miren que bella Morada, gris y dorada Vamos a estar abriendo una de estas Ay no, no es de chocolate Ah si es de chocolate blanco Miren este es de chocolate blanco Vamos a abrir otra Para ver si todas son del mismo sabor Parece que si amiguitos Todas son del mismo sabor Pero lo mejor es el slide Miren que bonito Esto es lo máximo Espero que este video les haya gustado Denle like, comenten Suscríbanse Chao, chao